Si se comentan en la calle que mi boy ya va sonando, my yeh, 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 dale y corre la voz. Que el menor le está sonando y que con solo par de años te estoy pasando el rolo lambón. Y dale, dale, Mercedes, que se sucia busque. Solo tireme el trick que yo le meteré. Bien duro, duro, sin perder la mente. Soy un niño, no se aportó. A mi vecinita no le gusta el troco, pero voy a mí porque yo soy un chulo. Me gozo la vida a mi mutua, a mi nuto. Esta canción se la dedico a los caceríos, a los que cuando le meto por mano un vacilo. Messi lo mete bien duro, él es un champión. Ahora no es que allí te canta Choguito. Represento a los niños que ahora te cantan lo que nunca se cae. Siempre da la batalla, lo que diga, le traco un buen contenido. Por seguro me escribe, no lo escribo yo. Quiero money, 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 quiero money. Quiero que yo coma tu re mientras Yanny come honey. No quiero chica interesada, yo quiero chica funny. Que le gusten las canciones de esta shorty. Money, money, money. Quiero money, money, money. Quiero money, quiero money. Quiero que yo coma tu re mientras Yanny come honey. No quiero chica interesada, yo quiero chica funny. Que le gusten las canciones de esta shorty. Money, money, money. Yo estoy pasando el roll on lambo Y se comentan en la calle que mi boy ya va sonando ma y e e e e dale y corre la voz Pero no le esta sonando y que con solo pa' de año yo estoy pasando el roll on lambo Y dale ta, dale merce, dale sin perce Con el marroneo que yo pongo la peste Soy un chamatito y uno patino de la brea Tengo a los mejores trabajando en mi carrera Es cuestión de tiempo, paciencia y maña Encapella a mi estilo no tirei loca bala Bala, bala loca, de la que no mata Se que después de esta follihara amal su espalda Bala-bal Everywhere Spain España Bal, Bala, Lientos Pack在一起 Bala, Bala, La Neue in the access España, pa' la bala de enputa, pa' la bala de laña, pa' la bala de laña de Macy. Dijera, fui mercenario. My city. In the cloud. Este choquito va. El pie. El pie record. Atámenes los de gran.